Oye, 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 brothers, necesito su ayuda, suscríbanse por favor, una bruja me convirtió en una figura de cartón Y no podré salir de aquí, a menos que me den un beso del verdadero amor O que alguien le den like al video Magma Boy, Magma Boy Oye brothers, ¿cómo andan? Yo me encuentro increíble porque el día de hoy vamos a reaccionar a un video sobre los No podemos decir esa palabra en directo Y estoy acá junto con los brothers de Brothers, ¿dónde están los extraños? No los pueden ver, pero sí estoy en vivo porque estoy de viaje Como pueden ver, no me encuentro en mi casa Estoy en una habitación totalmente decorada por este hombre de acá Pero como saben, los videos no se pueden detener Así que he grabado un video porque los quiero mucho Disfrútenlo y recuerden que todo esto sale de Twitch Nos vemos por allá Hola YouTube Gracias por decir hola YouTube, amigo Aunque no van a salir, tipo porque no está el chat Se siente muy lindo que, tipo, lo sigan haciendo Advertencia Advertencia Las imágenes pueden llegar a ser ofensivas o inquietantes para cierto público en específico Se recomienda discreción God, como nos gusta Si entras a este video, seguramente conocerás este símbolo Como Iba a decir que bueno que ahí está mi cámara Pero luego mi cámara está abajo Puta madre Yo voy a pasar nada Un simulador aquí en mi plataforma Es que, es que You are gay A ver, pero estamos viendo una simple imagen De una ejecución en vivo Pero bueno, ¿qué le podemos hacer a esta generación de cristales? Es lo que representa Tuve que hasta poner una advertencia como para que no se ofendieran tanto Aparte, ¿sabes lo peor? Que los que se ofenden ni siquiera son alemanes Simplemente son niños mocosos A ver, tú ni siquiera viviste esa época Así que no tienes derecho a ofenderte No, para amigo ¿Tienes este chico y por qué está diciendo tantos factores? Para Yo creo que es por el hecho de lo que representa, ¿no? Como es algo bastante turbio que estaba muy mal hace muchísimo tiempo Ahora mismo se ve muy mal Es muy malo Y fue muy malo en su momento Cameo, sí, amigo Cameo ¿Por qué están odiados? ¿Por qué las personas cuando están en stream o están jugando una partida de un juego? ¿Por qué se ofenden? ¿O por qué corren al verlo? ¿O cuando quieren hacer un video de referencia a este símbolo? ¿No quieren ponerlo? Pues bueno, así que me di la tarea de investigar sobre el tema Eh, sí, investigué más esto que mi propia tarea de la escuela Es que... Por eso las chicas no me quieren En base a mi investigación, voy a dividir este tema en tres ¿De dónde surgió o de dónde vino? ¿Qué cosas hizo para ganarse el odio de las personas? Y la conclusión Y te lo voy a explicar de la manera más rápida y entendible posible Bueno, no me enrollo más y empezamos ¿Cómo surgió? Bueno, para hablar de esto voy a hablar con Countryballs para que sea más fácil Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, Alemania... Amigo, a mí me suena que esto me dijeron que lo reaccionó alguna vez Según yo son como los países, pero si fueran personajes, es una cosa re rara Quiebra, estaba más pobre que Venezuela Ya que lo obligaron a crear un tratado, el cual se llamaba el Tratado de Versalles El cual decía cosas como... Momento historia Reducir el límite de fuerzas armadas No invadir otros países Y en parte tenía que pagar todo lo que hizo en la Primera Guerra Mundial Y debido a su situación, decidió hacer un partido político O mejor, dígamosle, una campaña para mejorar el estado en el que se encontraba Alemania Pues bueno, de todas las personas que participaron, hubo una que destacó muchísimo El cual era... Podemos mostrar esta clase de imágenes en YouTube, o sea, yo supongo que sí, porque están en YouTube Ay, pero también estoy en directo Eso es rarísimo, sí, es cierto No querremos más cubristas aquí Nosotros no tenemos que pagar todos los daños de la Primera Guerra Mundial ¿Por qué tú los hiciste, papi? A ver, vamos a tener más fuerzas armadas Y como tenía mucha inflación y mucha admiración, quería hacer un golpe de estado A Fallo le gusta eso Que si no sabes qué es, aquí te lo muestro Bueno, Hitler iba a hacer un golpe de estado Pero falló, y fue a la cárcel Mientras estuvo ahí, escribió un libro llamado Mi Lucha El cual decía, coño amigo, yo quería hacer un video de por qué el símbolo no ha sido odiado No es lo de la Segunda Guerra Mundial Bueno, ahora sí, vayamos al punto Digamos que por el tema ya Hitler volvió admin de Alemania Y con ese poder mandó campos a la bandera ¿Qué pasó de ser así? Así Pará, yo sabía que esto era su símbolo Pero aparte de eso, ¿fue la bandera de todo el país? No tenían ni idea, qué carajo Así es, fue así No fue así, ni tampoco así, ni tampoco así Bueno, fue así A la mierda Bueno, ya sabemos de dónde surgió, bueno Ahora vamos a ver el siguiente punto ¿Qué cosas hizo? Bueno, solamente voy a decir las más importantes Ya que si me pongo a decir todo lo que hizo No, una biblia Bueno, primero y lo más importante No cumplía los tratados O sea No, para Pero a este señor le valió madres Y de todas formas se pasó del límite Le dijeron que no podía invadir otros países Pero lo hizo de todas formas Y ya sabemos cómo terminó Polonia Y aparte no pagó los daños de la Primera Guerra Mundial Y otra cosa que hizo fue que creó drogas Y no Eh, pero ¿cómo se llaman? Para probar, digo, para hacer No, amigo, ¿te imaginas esto? Hacemos un video de tier list de adicciones O sea, un video en el que yo pruebo Todas las drogas No, te imaginas que ese sea mi último video Y luego de eso me volví un adicto cricoso a la mierda ¿Qué es eso? Sino que había sustancias que forzaban el cuerpo Había una que... ¿Reforzaban el cuerpo? La cual tú podías tener mucho sueño Pero te tomabas una y se te quitaba el momento A medianoche podrías durar... ¿Qué es eso, amigo? Yo lo necesito También había una que subía la adrenalina La cual tú podías estar muy cansado Pero te tomabas una y ¡pum! Como nuevo Amigo, pero... Pero, pero ese es un superpoder, amigo ¿Qué onda? Se me cayó un ídolo ¿Quién es? ¿O yo...? No, no, no ¿Por qué me pregunto? Muy duros y no sentir cansancio Nah, amigo, pero es que se pasan Es que... Es que es como el Minecraft Ahora que falta Una de caída de pluma 2 La verdad no sé por qué mencioné lo de las sustancias Pero bueno, ya que Como era de esperarse Tenía efectos secundarios Pero se necesitaba el efecto Por ejemplo, al del sueño le daba mucho sueño Por haber acumulado mucho por la noche Y al de la energía sentiría mucha debilidad Hubieron muchas más sustancias Pero a ver, yo no las quiero mencionar todas Otra cosa que hizo fue que realizó No sabía esto, amigo Experimientos con personas Esto sí No es broma Y por eso te voy a mencionar dos de ellos El primero fue de... Algo que me dijo Jiro Este de acá Fue que deberíamos estar agradecidos Con el señor del bigote chistoso y yo Jiro eres un... Me dijo no Porque hace tiempo torturaban tanto a la gente Y les mentían tanta madre y tanta mierda Que gracias a eso Nosotros tenemos conocimiento de cosas Que serían muy poco aceptadas ¿Cuánto sobrevive una persona A exponerse al calor? ¿Cuánto sobrevive una persona al frío? Experimentos así con gente Eso nos ayudó a conocer mejor el cuerpo humano Para que mejorara la salud Y la enfermería el día de hoy Lo cual es algo muy extraño El primero fue de dos niños Que les quitó la capacidad de sudar No sé cómo ¿Qué? Podían hacer problemas muy duros Y en el sol Y no sudaban ¿Cómo? Obviamente esto era malo para el cuerpo Ya que tu cuerpo debe expulsar hormonas usadas Para posteriormente intercambiarlas por unas nuevas Y si esto no se cumple el cuerpo se sentiría muy débil Ya que está usando hormonas ya usadas Y que no benefician al cuerpo Y por esta razón los niños murieron Me acabo de dar porque me acabo de hacer una explicación muy basada de biología Joder, yo necesito sacando malas notas El otro experimento fue de la neurona del nervio O sentido, no sé cómo se le diga Bueno, el caso es que era algo del nervio Mi gente pensaba que quitándosela o desactivándola Iba a tener soldados que no sintieran miedo Que podían haber bombas por aquí y por allá O disparos Y no se inmutaran A ver, de huevos sí tenían miedo Pero no tanto Ya que les hacía falta la neurona del nervio Te explico Cuando una persona normal se pincha con algo Reaccionamos al instante Ya que la neurona del nervio nos envía señales Y hace que el cuerpo se mueva involuntariamente En cambio con esas personas no pasaba lo mismo Y no reaccionaban al instante como debería ser Ya que les hacía falta aquella neurona Y sin ella no había señales Eso es una neurona de supervivencia, ¿no? Si no tienes eso te vas a remorir Esto es como tener tu instinto activado o desactivado En las señales, el cuerpo no se movería involuntariamente Ese experimento me salió bien al cabrón Bueno, última cosa que había mencionado ¿Cómo que bien? Fue... Bueno, la mayoría ya sabe que voy a decir, ¿verdad? Hacía campos de concentración para los judíos ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto odio hacia esas personas? Pues bueno Es porque los veía inferiores y no les gustaba como eran ¿Pero por qué? O sea, tranquilos Que todo fuera paz y amor para ellos Y que dependieran totalmente de su religión Y eso le daba asco O sea, por discriminación e incomprensión Y aparte los judíos propagaban cada vez más su religión Y hablaban mal de él Diciendo que era un mal hombre Que no vayan a la guerra Que matar es malo Que irán al infierno Y la mayoría les hacían caso Y obviamente esto a j*** no les sirve Ya que si quería que Alemania fuera una potencia Tendría que tener hombres de... Nunca quería escuchar esa frase Esto a j*** no les sirve Para, es un montón Despiados que no les importara matar a otros Y si los judíos seguían propagando su religión Y hablando mal de él Esto no pasaría Necesitamos deshacernos de los judíos Hagan sus propuestas Eh, y si los echamos del país Carajo, Billy No sirves para nada Yo quiero algo más cruel Algo como... Campos de concentración Eh, señor No creo que eso sea bonito ¿Cómo diga? Un balazo Y esos campos los ponían a hacer trabajos forzados Los cuales eran cultivar Dar pico y pala Y coser No es broma Y mientras hacían esos trabajos No les daban comida Y los dejaban morir de hambre O directamente los ejecutaban ahí mismo A la mierda A esta época se le conoce como el holocausto Y es una de las épocas más oscuras de la historia humana De toda la raza Y se calcula que murieron más de 11 millones de judíos Lograrán ejecutar a más de 50 mil ¿Cuántas personas hay en un salón? En tu salón de clases hay como 30 11 millones Solamente de una religión O sea, imagínate el total de bajas De religión De guerra De personas desaparecidas De personas que estaban entre los escombros Tiene que ser de las peores épocas Para haber existido en toda la historia De... No de la humanidad De la historia de los tiempos 50 mil al día Bueno 50 mil al día Bueno, creo que ya te he contado lo suficiente Ahora vamos a pasar al último punto Conclusión Bueno, después de haber visto todo eso Aquí te voy a hacer la pregunta que te hice al inicio ¿Por qué el símbolo de... Es tan odiado? Pues bueno Aquí te voy a decir las dos razones La primera es porque representa en... Sí No me digas No me digas Y la segunda es porque representa la influencia o admiración hacia el gobierno de... Sí Porque las personas que usaban ese símbolo en aquella época Ya sea en un objeto o en el brazo Es porque trabajaban, servían o admiraban al gobierno de... De bro ¿Cómo era ese gobierno? Pues bueno Era muy mentiroso en sus promesas Hacía sustancias que le hacían mal al cuerpo Realizó experimentos Y ni hablar de lo que le hizo a los judíos Y por eso es que en algunas redes sociales te puedes meter en problemas por mostrar este símbolo Ya que representa aquella oscura y cruel época En algunas redes sociales Y lo pone cada cinco frames Eso explica por qué cuando quieren hacer una referencia a este símbolo Siempre lo dibujan malintencionalmente o directamente no lo ponen O ponen un símbolo ahí Todo original Ya que YouTube les puede vanear el video A ver, me demoré mucho haciendo este video Y me vas a decir que le vas a poner restricción de edad Es que es símbolo muy malo, mi hermano Ah, sí, si pongo este Ese sí, mi hermano Y este Ese está bueno, mi hermano Y este otro Ese me gusta Mi hermano ¿Qué? No, o sea, si no, hijo Le voy a poner más 18 a tu video Así que ya lo sabes No Por estas dos razones Y aquí se acaba el video Amigo, qué buen video Informativo, gracioso Recuerden que el canal original está en la descripción Y bros Esta semana voy a estar transmitiendo en directo Miércoles, viernes y domingo En Twitch En La Casa Perú